Noventa mil personas, es un espectáculo que va a empezar desde las tres de la tarde porque va a ser una verbena muy familiar en la tarde para los chicos, para los adultos mayores, para compartir en familia hasta las doce y media, una de la mañana, donde vamos a tener grupos como los Auténticos Decadentes o Grupo Desaire, que es el que ha hecho una canción justamente para Julio, para todos los paseños en honor así que tenemos muchas razones para estar felices, esta verbena va a haber mucha gente queremos dar un espectáculo a lo grande, pero fundamentalmente queremos darle valor agregado el Festival Internacional significa darle valor agregado en relación a qué, Casimira? al movimiento económico que queremos generar con este Festival Internacional queremos, pretendemos llegar a los veinte millones, veinte millones de bolivianos en movimiento económico, en generación de empleo directo, en generación de empleo indirecto de servicios, de consumo, y obviamente eso, Casimira, es reactivación económica así que le vamos a dar un valor agregado a la verbena, le vamos a llamar Festival Internacional vamos a traer turismo, Casimira, vamos a traer mucho turismo del interior del país eso es fundamental, no hay que reactivar a la paz pues... Gracias.